Mi Señor, hoy regreso a Ti, tanto pienso sin hablar, pero mira si he cambiado, a pesar de tantos años Tú sigues igual. Ahora sí me asombro, si faltan las palabras, se calla mi voz, dispuesta a entender, que a pesar de todo seas Tú, quien vino a buscarme otra vez. Que vino a buscarme otra vez.